Bueno, ¿alguien tiene la cuenta de cuántos son los criminales armados en Colombia? Cada vez más, pues cada vez hay más cocaína y cada vez la cocaína vale más plata. ¿Qué duda cabe? Pues vea usted, recientemente se ha venido a conocer uno de los informes más importantes que da cuenta de cuántos narcocriminales hay en el país. Y da miedo las cifras, son cerca de 18.000 los sujetos que están conformados en distintas zonas del país y que pertenecen a bandas criminales. Obviamente, producción de cocaína, tráfico de marihuana, minería ilegal, secuestras, extorsiones, homicidios, boleteo, tráfico de migrantes y de armas son las actividades a las que se dedican estas bandas criminales. El Clan del Golfo, las FARC, Segunda Marquetalia, el ELN, los Pelusos, los Pachelli, las oficinas de coro de Envigado del Valle de Aburra, como se le conoce ahora, hacen parte de ese grupo, doctor Fernando Recuerde, de esas 21 bandas narcocriminales que quieren sentarse a hablar de paz, según lo ha revelado Indepaz. 18.000, no sé si nos muestran el asunto para pensar en que la paz total es una necesidad urgente o para demostrar que la tal paz que firmaron hace seis años fue una completa farsa. 18 departamentos, los más afectados con la presencia de los narcocriminales. La Segunda Marquetalia tiene más de 1.300 hombres armados, las que llaman disidencias de Iván Mordisco, que también son FARC, tiene 2.500 hombres en las filas. El Comando Coordinador de Occidente, con estructuras de Jaime Martínez y Carlos Patiño, la Goberto Ramos, también FARC, 2.000 hombres. Resultó, doctor Fernando, que tenemos casi el doble de lo que dijeron habían firmado la paz hace seis años. Ese es el panorama. Lo cierto es que por ahora no hay ninguna acción para perseguirlos, porque la idea es sentarlos a hablar de la paz total. Sobre lo que el pueblo dijo, no. Gracias. 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 Gracias.